...eo ajustando una normativa que sin duda todo el mundo esperaba y reclamaba, pero que sobre todo, en la medida de lo posible, ha buscado ser consensuada, ¿no es cierto? Esto parece ser importante. Por otra parte, en realidad, de alguna manera, estamos diciendo, para poder tener una visión modificadora del conjunto de la educación, empecemos por el área magisterial, que es quizá la que más problemas ha tenido en términos sindicales, en términos de sueldos, de incentivación, de motivaciones, y sobre la cual repasa, reposa, pues finalmente, el destino de todo proceso de reforma educativa. ¿Cuáles serían, en su concepto, Ministra, los puntos centrales y que modifican, digamos, el estatus del magisterio en este momento? Bueno, en realidad, el reglamento lo único que hace es ordenar y clarificar un poco más lo que va a ser la gestión de la ley de reforma magisterial. Los grandes principios y las grandes ideas están ya plasmadas en la ley de reforma magisterial, y tiene que ver con ayudar a equilibrar el estímulo para que los docentes sean cada vez mejores con la responsabilidad que los docentes deben mostrar en sus aulas. Entonces, en este sentido, está esta posibilidad de que tengan ocho escalas de probable ascenso, en las cuales se puede llegar, como se ha estado diciendo ya, a más de cinco mil soles de remuneración para un profesor de la carrera magisterial, y además una posibilidad de tener más opciones de desempeño. Tienen el aula, tienen la posibilidad de ser formadores, tienen la posibilidad de ser investigadores, tienen la posibilidad de ser gestores dentro de la carrera misma. O sea, se amplía las modalidades de trabajo del maestro. Efectivamente. No solamente el aula, digamos. Ciertamente, siendo que la mayoritaria va a ser siempre el aula, porque es donde tenemos la mayor concentración de necesidad. Y el otro es que tenemos un conjunto de elementos que nos van a ayudar a premiar a los maestros que lo hacen bien, y evitar que se desanimen, y evitar que otros los desanimen también. Porque para nosotros es clave que los maestros que lo hacen bien sientan que tienen que seguir haciéndolo bien. Que están siendo apoyados. Que están siendo apoyados, que no están solos. Y por eso esta reforma, digamos, que viene con la ley magisterial, está acompañada simultáneamente de un conjunto de elementos de soporte pedagógico para los maestros. Desde el año pasado ya, con los resultados de la evaluación censal, probamos un instrumento que se llama las rutas del aprendizaje para el primer y segundo grado, que dio buenos resultados, y ahora lo hemos extendido para los maestros desde inicial hasta quinto de media. Este instrumento pedagógico les permite a los maestros conjugar el currículo escolar con los estándares necesarios para el grado y un instrumento técnico pedagógico. Hay un tema clave del reglamento, señora Ministra, que tiene repercusiones fundamentales en el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, y es la evaluación de los maestros. El reglamento establece que hay cuatro tipos de evaluaciones. Explíquenos usted, por favor, cuáles son las diferencias para qué estos cuatro tipos y cuánto tiempo se van a realizar estas evaluaciones. Más que tipos momentos, ¿no?, o situaciones diferentes. Una es para ingresar a la carrera. El que quiere ingresar a la carrera, se tiene que pasar por una evaluación, y eso es una sola vez en la vida, al momento que ingresas a la carrera. Y en ese punto, también hay, digamos, no en este reglamento, pero sí la intención de mejorar todo lo que sea formación magistral. Ah, pero por supuesto. Es un problema muy serio. En formación estamos trabajando en las dos rutas. En la ruta de ampliar la oferta, la calidad y la cualidad de la formación a los docentes que están actualmente en servicio, y todo lo que es la modificación y la mejora de la calidad de la oferta de la formación inicial, de los chicos que están estudiando para ser maestros o maestras. Eso tiene que ir muy acompañado. Y, además, estamos variando la estrategia de formación de dos grandes herramientas. Digamos, teníamos el acompañamiento pedagógico y lo que se llamaban las especializaciones, que eran cursos de cuatro semestres. Tenemos esos dos, pero estamos agregando un paquete de oferta de capacitación que viene desde los cursos más virtuales hasta los más presenciales. Cursos de cuatro meses, seis meses o dos semanas, una semana, en una variedad de temas específicos que pueden ser necesidad concreta de los maestros. Hay maestros que pueden tener una dificultad particular, no sé, pues en cómo evalúan por competencias. Entonces, tenemos una cosa específica para eso, o que pueden tener una dificultad particular en cómo se enseña a sacar raíz cuadrada y podemos tener un elemento para eso. Ministra, sin embargo, cuando uno revisa la ley de carrera magisterial y revisa el reglamento, parece que es una reforma en realidad pensada para el siglo XX, no para el siglo XXI. Hemos tenido la oportunidad de escuchar, y usted también creo que ha tenido... ¿Qué te hace decir eso? Hemos escuchado a alguien, a un gurú como Salman Khan, que en realidad te demuestra que el tema educativo ya pasa por otras rutas, que el maestro tiene que tener un rol completamente diferente al que estamos pensando hoy en día, sobre todo en sociedades más desarrolladas. En la reunión que he tenido con Khan, que tiene una plataforma educativa muy interesante, lo que dice, esta es una plataforma para el apoyo de los docentes. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos la plataforma Pereduca, estamos entrando en conversaciones con Khan para ver cuánto podemos interoperar las dos plataformas, la de Khan con la nuestra, y con otras plataformas educativas. Porque efectivamente todo el mundo informático le ofrece un escenario de aprendizajes y de recursos pedagógicos al estudiante y al maestro que deben ser aprovechados. El presidente ya ha anunciado que vamos a tener un proyecto de teleeducación, que también va a ser una fórmula para atender o complementando lo que se hace en las aulas o proveyendo acceso en situaciones en donde el aula presencial es muy complicada o difícil de poner. Entonces, toda la ruta del autoaprendizaje que ofrecen los medios informáticos es una ruta que debemos trabajar en las aulas los maestros enseñando o ayudando a nuestros estudiantes a autoaprender. Y también cambiando el rol del maestro en el aula. Tiene que ser un rol diferente. Es precisamente lo que te estoy diciendo. Es precisamente lo que te estoy diciendo y es precisamente donde están enfocados los esfuerzos de formación docente. El hecho de que los maestros enseñen a aprender más que a repetir información. El hecho de que los maestros, cuando nosotros decimos aprendizajes centrados en el alumno, nos estamos refiriendo a eso. Sí. El tema es interesantísimo por lo siguiente. Porque en realidad, de lo que se trata es un poco de la organización del aprendizaje, ¿no es cierto? Y para que haya un mejor aprendizaje necesitamos una organización administrativa que al mismo tiempo nos lleve por lo pronto a que el maestro se tecnifique. Que eso ya es todo un problema porque en general los de mayor edad ya tienen dificultad para manejar todo el mundo digital. Pero en segundo lugar, la estructura de la escuela. Es decir, el director, el consejo de profesores, la relación de este conjunto de profesores con los alumnos, que tiene que ser más participativa. O sea, este cambio es sustantivo. Se podrá lograr porque aquí la fuerza de la costumbre es muy grande, ¿no es cierto? Y además la impresión que tiene por la angustia, el apremio, la falta de dinero, etc. El maestro anda pues nervioso, está preocupado, siente que no está cumpliendo con todo y está fastidiado, ¿no es cierto? El ambiente de la escuela peruana resulta a veces depresivo por eso. Que da mucha pena pensar que todos están bajo una presión y una angustia cuando debiera pues de alguna manera, como quería Gabriel Mistral, florecer la alegría. Yo creo que sí se puede, estoy absolutamente convencida de eso y si no lo creyera no estuviera que asentar, en primer lugar. Y ese es el trabajo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación. Por eso el enfrentamiento a la política tiene que ver por esta lógica de cómo mejoramos aprendizajes con los instrumentos y los recursos de los que decía, cómo ayudamos a mejorar a los maestros. Y la tercera línea de trabajo que tenemos es cómo mejoramos la gestión. La gestión de la escuela y la gestión también del sector público, porque tiene que ser mejor para ayudar a dar soporte a la escuela. Y en la escuela estamos trabajando ese tipo de conceptos que usted nos dice, cómo gestionamos, cómo organizamos, cómo generamos trabajo colaborativo y mejor clima institucional para los maestros, pero por supuesto también para los estudiantes. No queremos tampoco bullying en las escuelas. Y eso tiene que ser parte de la dinámica escolar. Y sí, es muy importante romper la inercia de la fatalidad y romper la inercia de que todos estamos mal y que nunca vamos a salir de esto. Yo creo que lo que ha pasado en la evaluación censal con Apurima, Pasco y Huancabelica es importantísimo. Son regiones de altísima pobreza. Son regiones que tienen muchos problemas, que tienen muchos conflictos y han podido romper la inercia, el estancamiento en este año, tanto en el nivel 2, han crecido entre 3 y 5 puntos. Entonces eso es superior al promedio nacional, que el nivel 2 es el más alto satisfactorio. Y en el nivel menos 1, que son los chicos que menos aprenden, han podido reducir hasta en 10 puntos. Entonces nosotros las hemos declarado regiones emergentes. El domingo antepasado he estado en Apurima, que era el aniversario de la región, y durante el desfile, Orgulloso decía, somos una región emergente que va a mejorar la calidad de su educación. Entonces romper ese ciclo de fatalidad me parece muy importante. No lo soluciona, mucho trabajo hay que hacer, pero es muy importante. Bueno, ánimo. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Son las 8 y 22 minutos de la mañana. 8 y 26, continuamos conversando sobre un tema pues riquísimo, importante en realidad, el reglamento de la ley de reforma magisterial. Como ha dicho la ministra, el antecedente fundamental es la ley de reforma magisterial. Y eso es un punto en el que deseaba preguntarle, digamos, ministra, porque para todo esto, usted ha dicho que se necesita un nuevo ánimo, sin duda, magisterial. Pero, ¿cómo va el movimiento sindical, el movimiento representativo de los maestros con respecto a toda esta normativa? Se han estado anunciando, y después vamos a hablar de eso también, de los aumentos, de las horas extras, de la jubilación, en fin, una serie de logros para la profesión docente. Pero, ¿cuál es la primera reacción en general de los movimientos magisteriales? Bueno, en realidad lo que hemos tenido es algunas diferencias, felizmente dentro de la norma, ¿no es cierto? Lo que se está presentando son algunas diferencias, algunos puntos específicos de la norma, lo cual era de esperarse, digamos, el acuerdo total nunca va a existir, la negociación entre el ministerio y el sindicato va a ser permanente respecto a lo que se considera que son las reivindicaciones de los maestros, pero yo siento que podemos irlo solucionando todo, tanto en las vías legales como en las vías del diálogo y en las mesas de negociación que se van poniendo de acuerdo a la ley, ¿no? Hay un tema que ha generado preocupación y críticas, que es la jubilación a los 65 años. No por el hecho de que deba jubilarse a una determinada edad, cualquiera puede resultar arbitrario, sino por el hecho de que en el momento de cumplir 65 años, que podría ser, por ejemplo, en el mes de agosto, se jubilan automáticamente y entonces se ven perjudicados los estudiantes en la medida en que cambian de profesor y llega un profesor nuevo, en fin, un poco a conocer a los alumnos, quizá con una metodología distinta o con un estilo distinto. No debería flexibilizarse esto en el sentido que se jubilan a los 65 años terminado el año escolar. Bueno, por partes. En primer lugar, eso siempre ha sido así. No es una novedad. No eso ha venido siendo así por siempre. Ha sido un derecho a las personas que cuando cumplen su edad de jubilación se jubilan en el magisterio y en cualquier otra profesión, ¿no es cierto? Segundo lugar, en realidad es una situación muy eventual. No es una cosa que le va a pasar a los alumnos todos los años. Le va a pasar una vez en su vida a algunos de los alumnos. Entonces, como daño, digamos, creo que no se puede hablar de un daño así. Eventualmente sí se pueden mirar formas y fórmulas que reduzcan inclusive esa situación. Es materia de estudio. Pero repito, esto toda la vida se ha hecho así y es una cosa muy eventual. ¿Cuántas veces...? Ocho mil se jubilarían este año. Sí, de 250 mil, ¿no es cierto? Yo le pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos ha tocado que en medio de nuestra vida escolar se jubile un maestro? Es improbable, es digamos menor, ¿no? Pero el tema es rico en el otro sentido, a la inversa en realidad. Estudié en el Colegio Guadalupe y efectivamente los maestros que se jubilaban seguían siendo maestros de alguna manera. Tenían una vinculación, algunos de ellos con sus alumnos, en fin, ¿no? Porque evidentemente 65 años ahora es muy poco, pues en definitiva. Bueno, ¿no es cierto? Está esta persona en la mayoría de los casos pues en plena disponibilidad de facultades, por un lado. Y luego la expertiz. En realidad el maestro, el buen maestro precisamente, no porque sea anquilosado, pero sí porque tiene años de experiencia, ¿no es cierto? ¿Cómo aprovechar todo ese bagaje de los maestros jubilados que pueden efectivamente ser asesores? Efectivamente tenemos toda la otra posibilidad de que trabajemos en áreas de gestión, en áreas de formación, en áreas de investigación. Eso es una posibilidad que está siempre abierta. Y el otro tema es que ahí tenemos un debate fuerte, pues porque también hay voces muy, muy fuertes que dicen que la jubilación de los maestros más bien debería ser más temprana. Ya. Precisamente porque el despliegue de energía que requiere el trabajar con adolescentes o con niños es muy fuerte, ¿no es cierto? Y es cierto que hoy en día a los 65 años uno está en plenas capacidades intelectuales, efectivamente, pero también, no es por nada, pero el tiempo va pesando. Entonces ahí hay un debate fuerte que es un debate irresoluto. Lo que nosotros decidimos es acogernos a lo que está en la Ley General de Jubilaciones en el Perú diciendo con claridad lo siguiente, que esto es también un derecho al tiempo libre de la gente que cumple un ciclo en su vida y que quiere hacer o puede hacer otras cosas y que las experiencias de las personas que tienen y que quieren seguir aportando siempre va a tener un espacio. Ministra, el tema de las evaluaciones. Desde el 2010 no hay evaluaciones. Entre que entró el nuevo gobierno, se discutió si seguía con la ley que estaba vigente o se reformaba la propuesta. Recién se aprobó la propuesta, pasó el 2011, se aprobó la propuesta en el 2012, estamos en el 2013, se aprobó el reglamento. Ya van tres años y no hay evaluaciones. Desde el 2008 no hay evaluaciones. Ok, entonces son peor. Desde el 2008 no hay evaluaciones. Es decir, no sabemos la calidad de maestros que vienen actualmente ejerciendo en el magisterio. ¿Para cuándo se va a realizar la próxima evaluación o vamos a esperar al 2016? Nosotros tenemos las primeras evaluaciones este año. ¿Cuándo? Tenemos lo que llamamos la evaluación de reubicación docente que debe hacerse en dos partes. Esta debe ser convocada dentro de un mes y medio, más o menos, estamos en pleno proceso de preparación de protocolos, de validación de pruebas, de indicadores, de mecanismos, de estrategias que serán dadas a conocer con la debida anticipación para que los maestros sepan en qué, cómo y cuándo los vamos a evaluar. Y la otra evaluación que también está este año en el mismo proceso es la primera evaluación de directores que nos va a permitir precisamente entrar a estos problemas de gestión escolar que también son muy, muy importantes y empezar a tener las primeras promociones de directores no solamente que son directores por evaluación que acceden al cargo por evaluación como lo establece la ley sino que inmediatamente después entran a un curso de capacitación que le hemos llamado a un curso de inducción para ir logrando directores con mejores capacidades de gestión. Entonces, ¿cuántos maestros se han evaluado este año? ¿Cuántos en número del total del magisterio? Todos los maestros que quieran acceder a un cambio de escala van a poder ser evaluados. Es decir, que quieran. O sea, es voluntario. Es voluntario y ahí... Es decir, que si yo soy un maestro que no quiero, que me quiero permanecer en mi misma escala y no acceder, me quedo por temor a no dar examen. En este caso, el maestro tiene la potestad de elegir si se evalúa o no porque está postulando a un beneficio. Dentro de un año tenemos que preparar la primera prueba de ascenso y al año siguiente tenemos que preparar la primera de desempeño. Entonces, vamos a tener evaluaciones este año, al próximo, al siguiente, al subsiguiente y a partir de ahora todos los años del mundo. Pero, yo insisto, es voluntario el tema, ministra. El problema es que yo veo que su reforma está centrada en los maestros y no en el alumno. Porque no es justo para un alumno que el maestro no quiera ser evaluado. No lo evalúan. Está usted equivocada porque la reforma tiene que ver con una pata que está en cómo trabajamos con los maestros, en otra cómo trabajamos con los aprendizajes y en la otra cómo trabajamos con la gestión. Porque si no conjugamos estrategias pedagógicas y curriculares, conformación y mecanismos laborales para los docentes y gestión en la escuela y en el ministerio, se cae. Está probado que en cualquier parte donde hacemos una sola cosa, no se producen resultados. Cuando combinamos y articulamos políticas, es cuando producimos resultados. No se arma la mesa, digamos. Exactamente. A ver, desgraciadamente me dicen que tiene usted una reunión ya a las 9 de la mañana y nos apuran. Porque la verdad es que el tema central es este de las remuneraciones. Por lo menos denos una visualización, digamos, en porcentaje. ¿Cuánto mejora hoy día el ingreso del maestro? Considerando que además va a haber todo este proceso de evaluaciones, que hay otras categorías, etc. Es decir, que hay un ordenamiento orgánico y meritocrático, ¿no es cierto? Pero, a ver, ¿en cuánto en promedio diríamos que va a mejorar el ingreso del profesor? Por un lado, tengo aquí la nota que aparece hoy día en la República, hasta 134 soles podrán percibir docentes por cada hora adicional, que también resulta importante, en fin. Porque también tenemos ese tema, ¿no es cierto? Es decir, la enseñanza y la actitud de profesoral docente es dramáticamente improductiva en algunos sentidos. Los maestros sienten que ganan muy poco, etc. Y, de hecho, ganan poco, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto de incentivo van a poder recibir mediante este reglamento y esta ley el maestro como para poder continuar con fe y con entusiasmo? Bueno, no van a recibir, ya lo están recibiendo, porque su aumento lo están recibiendo desde enero de este año. Y ahí tenemos más o menos un 15 a 20% de maestros que están recibiendo entre 100 y 200 soles de aumento. Debemos tener más o menos un 25% de maestros que están recibiendo entre 200 y 400 soles. Luego tenemos otro grupo de maestros que están recibiendo entre 400 y 500. Y el grupo de directores y de profesoras de educación inicial que venían de la carrera pública magisterial pueden estar recibiendo entre 500 y 700, 800 soles de aumento. Eso es más o menos en líneas muy, muy gruesas lo que está haciendo el aumento que ya están recibiendo. Eso no es una promesa futuro. Eso ya es la realidad de hoy día. Y con la reubicación de escala, los maestros que logren reubicarse por la vía de la evaluación podrán tener un siguiente aumento para el próximo año. Ministra, ¿qué pasó con las laptops que se quemaron? ¿Ya se repusieron? ¿Ya se entregaron a sus destinatarios? Esas laptops están en controversia con la positiva y estamos trabajando en eso para solucionarlo. Es decir, aún los niños no han recibido ese instrumento. Los niños tienen sus laptops porque nosotros hemos cubierto eso de otras maneras. Y esta es una compra que está en controversia en la cual el Ministerio lo que está haciendo es cuidar que los bienes y los recursos del Estado se utilicen de la mejor manera. Me refería a los niños. ¿Usted me asegura que ya todos los niños han recibido las laptops que se quemaron? En el país las laptops estaban para todos los niños. Gran parte de lo que estaba en el almacén de las laptops, que eran ni el 1% de las laptops. Nosotros hemos recibido casi un millón de laptops. Las que se quemaron no llegaban ni a 40.000. Entonces, gran parte de eso era del stock de reposición o de mantenimiento o de capacitación que se usaba desde el Ministerio de Educación. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctora Patricia Sález, por haber estado con nosotros. Continuaremos conversando. Por supuesto, con todo gusto. Gracias. 8 y 37 minutos de la mañana, una pausa.